Saludos, estamos en Agora Habla, en esta nueva sección de Haciendo Marca, donde traemos a todas esas personas que son de Villene que están fuera triunfando y hoy vais a tener la ocasión de escuchar una entrevista, de ver una entrevista por supuesto con uno de los mejores bailarines de España, estamos hablando de a nivel mundial como es Álvaro Medrano, en unos momentos, con todos vosotros. Bueno Álvaro, en primer lugar, muchísimas gracias por venir, porque te hemos pillado viniendo de San Petersburgo, te has ido a Alicante a entrenar, prácticamente sales de la ducha y aquí estás con nosotros. Aquí estoy, muchas gracias por invitarme. Y orgullosos, orgullosos nosotros de recibirte y orgullosos de pasear el nombre de Villena por todo el mundo, con ese espectáculo en el que estás ahora de Illusionist, con magos geniales de muchísimos países y cuéntanos un poco, cuéntanos en qué consiste ese espectáculo. Bueno, The Illusionist es un espectáculo en el que muy bien dices, son siete de los mejores magos del mundo, contamos con gente de Corea, de Italia, de Portugal, de Estados Unidos, hay gente de todo el mundo y la verdad es que es un elenco muy bueno. De hecho, el coreano, por ejemplo, es uno de los mejores magos del mundo, de hecho ganó el campeonato de magia, porque hay un campeonato de magia cada tres años y presentan los magos, los más importantes del mundo, presentan números y ganan X premios, no sé cuáles. Y el que ganó en el último certamen está trabajando con nosotros y es increíble, su espectáculo es increíble. Y la verdad es que sí, muy agradecido de poder llevar el nombre de Villena a todos los sitios donde voy. Villena para mí es donde he crecido y siempre estoy orgulloso de decirle a todo el mundo de donde soy. Y la verdad que he conocido a gente de todo el mundo y todo el mundo sabe dónde está Villena, pues les he enseñado fotos, les he dicho, de aquí soy yo, mi ciudad pequeña, pero muy encantadora y la verdad es que muy contento siempre. Pero hay que explicar a nuestros televidentes que no eres mago, eres bailarín. Soy bailarín, bailarín, acrobata, acrobata, bueno, ahora que ya prácticamente se habla de todo, ¿no? Artista, vamos a decir. Sí, en realidad cuando te metes en esto siempre intentas aprender más y más. Y es cierto que ahora que estoy con The Illusionist estoy intentando meterme un poco más en el mundo de la magia. Que no quiero dedicarme a ello, pero sí que es verdad que al estar cerca de gente que hace cosas diferentes a mí, cuando intento introducirme un poco más en su mundo, inspira al mío. No sé, aprender un poco de magia va a inspirarme de la forma que ellos se entrenan, porque ellos también entrenan, de la forma que ellos crean nuevos números, nuevos espectáculos, me hace también inspirarme, ver su disciplina, su constancia. Al igual que me pasó con las acrobacias, la primera compañía internacional que estuve fue cuando tenía 23 años. Y en esta compañía ahora hay, están los acróbatas que estaban conmigo, están en una de las mejores compañías del mundo, como Circo del Sol, Franco Dragón, etc. Y ver su disciplina diaria de cómo... Hacíamos cosas diferentes, porque yo era bailarín y ellos eran acróbatas. Pero ver su disciplina, su constancia, sus entrenamientos, incluso la forma que se alimentaban, inspiró muchísimo mi forma de ver mi baile, mi disciplina. Entonces, cambió. Fue un antes y un después en mí, ver ese tipo de entrenamientos que era totalmente diferente a lo que yo estaba acostumbrado. Y sé que viajas algunas veces con una baraja en el bolsillo. ¿Alguno de los magos te pregunta, oye, podrías darme una clase de baile? O únicamente se dedican a lo suyo, que ya es bastante. Sí, la verdad es que, te comento, he hecho muy buena amistad con uno de los magos, se llamaba Andrew Basso, y es uno de los mejores escapologist, uno de los mejores escapistas del mundo. Y él lo que hace es como Houdini. Houdini se dedicaba, lo metían en agua, tal. Pues este chico lo que hace es uno de los, en el Delusionist, hace muchas cosas, pero en el Delusionist, especialmente, hace uno de los escapes más difíciles de Houdini. Y él me ha enseñado un montón de trucos de magia con cartas, porque también es muy bueno haciendo cartas. Y justo hace no mucho le enseñé a bailar un poco, porque él tiene, su novia es de Nueva York. Y ella bailaría también, entonces, quería aprender también y estuve enseñándolo. Fue divertido, la verdad. Y cuéntame, ¿en qué influyó en ti un programa que hacían de madrugada, Telecinco, Clónicas Marcianas? Por ejemplo. Ahí empezó todo, como decía Piqué. Sí, ahí empezó todo. La verdad es que sí. Ese programa creó un impacto en mí y que, bueno, cambió mi vida. Al principio parecía más como un hobby, pero realmente tuvo mucha influencia. No el programa en sí, sino la actuación que presentaron en el programa. Sí, fueron un grupo que se llamaba Adictos y Floor Lovers, en su momento, que ya ninguno de los dos grupos existe, pero eran de los mejores grupos de España en ese momento, de Red Dance. Y mi primo, Pedro López, un gran millonero, lo grabó en cinta y me invitó a verlo después de la escuela. Y lo vimos juntos y a mí me encantó. O sea, me encantó y dije, yo quiero hacer eso. Y entonces empecé a, en ese momento empecé a entrenar y empecé a buscar cerca de mi ciudad quién lo hacía, me gustaría agradecer. Y mira, está aquí. Porque el espectáculo de Illusionist también te deja un poco de tiempo para dedicarte a lo tuyo y formar un grupo. Creo que dentro de poco también tenéis una pequeña competición. Y volver un poco a los orígenes tuyos, ¿no? Al baile de la calle, como se le conocía al breakdance, ¿no? Sí, exacto. El breakdance en teatro es muy diferente al breakdance en competiciones o en la calle. Yo soy un bailarín de breakdance originalmente de la calle. Yo me crié en la calle con bailarines callejeros y la verdad que estoy súper orgulloso de toda la gente que he conocido a raíz de esto. Puedo decir que el breakdancing es lo que ha abierto las puertas a conocer más y ver que, pues, todo se puede hacer realidad. En este aspecto, pues, por ejemplo, en espectáculos como en Illusionist. No puede ser tan callejero todo. Entonces, siempre tenemos que adaptarnos y también está muy bien y a mí me encanta el poder presentar este baile, el breakdance, poder presentarlo de una manera más artística para teatros, espectáculos de circo contemporáneo, como por ejemplo en Berlín, cuando estuve en la compañía Battle Royale. Es una de las mejores compañías de Alemania y con uno de los mejores teatros de Berlín, el Camilleon Zero. Y bueno, el espectáculo era circo contemporáneo puro y duro, dos horas de espectáculo y ahí mezclábamos mucho el baile contemporáneo con el breakdancing. Entonces, siempre estar abierto, yo siempre digo que hay que tener la mente abierta e intentar hacer cosas que te saquen de tu círculo de confianza. Y la verdad es que llevo varios años haciendo el breakdancing de una manera más artística y estoy súper orgulloso de los resultados. Porque, a pesar de ser una estrella en lo tuyo, para cualquier cosa se necesita un casting. Estuviste a punto, a punto, a punto de entrar en un espectáculo nada más y nada menos que el circo del sol, ¿no? Sí, me llamaron a principios de verano, este 2017, me llamaron para ir al MJ1 de Las Vegas. Y la verdad es que es súper orgulloso porque no me lo esperaba que me llamasen. Por eso lo que tú dices que se necesitan castings y se necesita... hay muchas cosas que hacen falta. Una vez me invitaron a un casting en Johannesburgo, por ejemplo, y la verdad es que cuesta porque tienes que poner de tu parte para poder entrar en una compañía como ella y tienes que ser muy persistente, o sea, es difícil. Y ya por el simple hecho de que me llamaron y encima llegué cuando el casting fue a distancia, pero encima llegué a la última fase, luego decidieron entre un chico americano y yo y el chico americano, bueno, es también muy bueno y él tiene la misa americana, entonces los costes son más baratos para ellos y yo lo entiendo. Pero no quita que tenga las puertas abiertas en esa compañía, entonces es súper orgulloso, que sabe en el futuro. Pero por ahora, súper bien. Oye, Álvaro, cuéntame, ¿qué hacen dos villaneros en Dubái rodeados de desierto tomándose un té cuando es prácticamente imposible coincidir aquí en Villena, no? Sí. ¿Qué coincidáis allí? Sí, la verdad es que Carlos también está en una de las mejores compañías del mundo, se llama, la compañía es de Franco Dragone y la verdad es que estoy súper orgulloso de él, muy orgulloso de que esté también viviendo su sueño, que sé muy de cerca que uno de sus sueños era trabajar para una compañía grande, porque cada vez que venía aquí siempre quedábamos, intentaba charlar con él para motivarle y la verdad es que siempre me decía, quiero trabajar en compañías como las que está trabajando, viajar, etc. Y siempre le decía, tienes que ser persistente y tienes que salir fuera, hacer contactos. Y mira, ahora está viviendo su sueño, vamos. He hablado con él muchas veces, coincidimos en Dubái hace poco y sí, nos tomamos unos cuantos té, unos cuantos té árabes y la verdad que es muy orgulloso de él y verlo que está muy feliz. Y un poquito más cerca, en Madrid, Sandra Gil, otra vallanera... Sandra, que es bien, no sé si lo sabéis, estuvo también en Dubái hace poco. Sí. Sí, estuvo allí porque... Os juntáis todos allí. Sí, yo no estuve con ella porque iba a irme con ella, porque después de haber estado yo, le surgía mucho la curiosidad. Y justo antes de entrar en fama, ella estaba viviendo en Dubái. Estuvo haciendo trabajos, la verdad es que muy buenos en Líbano, en Dubái, en Qatar. Y la verdad es que se movió muchísimo y consiguió muchísimo trabajo. La cosa que yo iba a irme con ella, pero al final me sufrió el contrato en Berlín y no podía decir que no había un contrato así. Entonces, ella lo entendió y ahora mira, va a venir a España, va a hacer un nuevo programa, que no es nuevo, pero va a venir con un formato nuevo y actualizado. Y deseo de todo corazón que le vaya muy bien. Y cuéntame, económicamente... Incomparable, ¿no? Poder trabajar en España, poder trabajar en un país como por ejemplo Alemania, ¿no? Sí, la verdad es que los sueldos son muy, muy diferentes en cualquier parte del mundo a los de España. En España se puede cobrar bien, pero es muy difícil para un artista cobrar lo que tiene que cobrar. Más que nada porque los artistas piensan... Yo llevo bailando casi 15 años. Para mí es una carrera, un máster y, ¿sabes? Un doctorado, casi. Entonces, fuera de España el arte está muy bien valorado. Por ejemplo, en Berlín me quedé alucinado, como has comentado Alemania, en Berlín me quedé alucinado con cómo la gente valora el arte contemporáneo, la danza, todo, la pintura, la música... Es increíble, es increíble como la gente valora todo eso. Y en cualquier otro país, en Dubái, sin ir más lejos, es increíble también como los sueldos, etc. Y ya no es por el nivel de vida, sino es por el valor que se le da a un artista. Es por el valor que se le da a un artista. Aquí en España es más difícil porque el arte se ve como ocio. Fuera de España el arte se ve como una necesidad para la sociedad. Es como escapar de esa rutina y hacer nuestros días un poco más felices. O sea, yo siempre que subo un escenario lo que más me motiva es el poder crear un impacto en alguien. El crear un impacto en, a lo mejor, un niño no esté viendo y a lo mejor ese niño llega a ser un bailarín increíble el día de mañana. Qué bonito suena eso. Entonces, para mí lo que más me gusta siempre es sacar una sonrisa a los espectadores o una motivación o un querer llegar a ser algo más que lo que son en su día a día porque no se atreven. Mucha gente no hace cosas porque no se atreven. ¿Sabes? La gente tiene que salir de su círculo de confianza y no ponerse límites porque nosotros somos nuestro único límite. y todo se puede hacer realidad. Lo único que tienes que hacer es tomar acción. Claro. Y entre cosas que le gustaría a Álvaro sería poder sacar una sonrisa a la gente de Villena en un escenario como el Teatro Chapi, llena hasta la bandera y tú solo o en compañía poder mostrar tu arte, como bien has dicho, a tu gente. Exacto, sí. Sí, la verdad es que una de las cosas que me ha hecho de menos cuando estoy fuera y el poder compartir todo lo que estoy haciendo y todo lo que estoy aprendiendo con mi ciudad, la verdad es que sería un gran placer. Y quizá no solo porque siempre me gusta compartir escenario con gente, pero sí que es verdad que, por ejemplo, con artistas como Sandra y, bueno, José Luis Palero, mucha gente que también está haciendo muchas cosas internacionalmente que son de aquí de Villena. La verdad es que una vez empezamos a hablar entre nosotros para intentar sacar algo que pudiéramos compartir con el pueblo. Y está en el aire, que puede ser que al final se gana la vida, lo sabemos. Y me imagino que también, empezando por la cantidad de países que va, pues intentas hacerles entender qué es Villena, qué son las fiestas de Villena, qué es el mariego de Villena, qué es la gachamiga de Villena, ¿no? Sí, yo siempre les digo que Villena es, siempre les pregunto, ¿te gusta Juego de Tronos? Y les digo, pues Villena podría ser perfecta para Juego de Tronos. Sí, es una ciudad muy bonita, para mí cada vez que vengo es que, parece mentira, pero cuando te vas mucho tiempo y luego vuelves, la ves más bonita. Yo por lo menos. Cada vez que vengo me quedo fascinado por lo bonita que es. Y la verdad es que siempre intento enseñar fotos y decir, está en mi ciudad, estas son las fiestas, tenés que venir. Aunque hace mucho tiempo que no estoy en las fiestas, pero siempre que he venido me lo he pasado genial y es algo importante para nuestra ciudad. Entonces, siempre intento compartirlo con todo el mundo que me pregunta. Pues Álvaro, disfruta de estos días libres de familia. Muchísimas gracias por venir, por ser el primero en inaugurar este estudio. Este estudio. Y ojalá que la próxima vez que te tengamos por aquí sea para hablarnos de que vienes a Villena o que vas a reventar Las Vegas o donde haga falta. Muchísimas gracias. Nuevos proyectos que vengan y la verdad es que sí. Estoy muy contento de poder compartir todas mis nuevas aventuras con vosotros. Es un placer volver en cualquier momento. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.